Sujetos armados asaltaron un camión repartidor de cerveza y posteriormente lo abandonaron en un camino de terracería del municipio de San Pedro de las Colonias. Poseros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informaron que alrededor de las 6 de la tarde de este lunes se recibió una llamada a la sala de radio de esta dependencia, donde se informó que en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido 20 de noviembre, varios sujetos con armas de fuego y a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Bora color blanco cerraron el paso a un camión repartidor de cerveza. A los tripulantes del camión lo subieron a la parte de atrás para luego llevarse la unidad con rumbo desconocido. Elementos de la policía preventiva se dieron a la tarea de rastrear a los presuntos responsables, logrando localizar el camión en un camino de terracería con los tres trabajadores de la empresa. Los asaltantes se dieron a la huida llevándose consigo la caja de seguridad del camión que tenía a la venta del día, cuyo monto no fue revelado por las autoridades.